Ven y te invito a bailar Ven y te invito a jugar Y a compartir la alegría En esta fiesta sin igual La derrota y a celebrar Si no paremos de bailar Que hay magia en nuestros corazones Y te la quiero regalar Hay magia en tu coraz Hay magia en tu coraz Hay magia en tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.